A ver, vamos a dialogar con el director de la institución médica de Santana. Profesor, cuéntenos un poco también la rápida intervención que ustedes han realizado para poder evacuar a esta alumna que lamentablemente tomó esta agástica decisión en las instalaciones del colegio. Sí, efectivamente, a través del equipo que tenemos dentro de la institución educativa, porque se tiene que prevenir, no solamente es prevención de sismos, sino también prevención justamente de este tipo, porque muchas estudiantes están sujetos ante diferentes situaciones o problemáticas que se presentan de repente en el ambiente familiar, muchas veces toman decisiones y nosotros tenemos que estar previniendo esta situación y actuar de manera inmediata. Efectivamente, esta situación ha sucedido después de lo que corresponde al receso. La niña se ha quedado en los ambientes de los servicios higiénicos y allí, en el monitoreo que se ha realizado, lógicamente, con las señoritas y estudiantes y las auxiliarias de educación, y han visto pues esta situación inmediatamente, ha sido evacuada a lo que es el hospital, acá en el hospital San José, y ahorita ya está estable la niña, ¿no? Entonces, para conocimiento y tranquilidad también de su mamá, quien se encuentra presente acá, en realidad es una preocupación, porque, valga en verdad, muchas cosas escapan de nuestra situación como maestro, pero nosotros estamos, en realidad, ya no para tratar de prevenir esto y tratar de apoyar ante alguna situación tomada por la señorita de estudiante, que según versión propia de su madre, es la segunda vez, es la segunda vez que ha tomado esta determinación, determinación, entonces necesita básicamente no solamente una atención psicológica, sino también psiquiátrica, porque en cualquier momento, en cualquier momento puede tomar una decisión un poquito más fatal y de repente no se puede encontrar con ninguna persona o alguien que lo pueda custodiar y ahí podemos ver la situación que lamentar. Profesor, ¿qué fue lo que tomó la niña? Profesor, hemos encontrado que ha consumido lo que es el campeón, un sobre, un sobre que lógicamente lo ha querido fuera de la institución y con, digamos, lo que es una bebida, y ahí ha vaciado prácticamente el campeón y ha tomado esta determinación y casi se ha consumido la tres cuartas partes de lo que es esta bebida y lógicamente ha producido lo que hoy día ha pasado, ¿no? Y la inmediata intervención del personal ha hecho que se salvara la señorita de estudiante. Profesor, ¿eso se sobreentiende de acuerdo a lo que usted manifiesta que ella lo ha pensado en varias horas? Porque si ha llegado de su casa, lo ha comprado en la tienda, salió de su casa, lo compró en la tienda, llegó al colegio, ha tomado esa determinación, ¿no? Así es, así es. Esa situación también refiere la mamá, pues, que le ha dado su propina que corresponde, ¿no? Como todo padre de familia, y ha tenido, ha venido pensando, inclusive minutos antes nomás, ha estado contenta, manifiestan, ha estado feliz, sonriendo, ¿no? Después del simulacro que habíamos hecho, y luego ha tomado, él ha venido pensando, ¿no? Ya desde el 15 de mayo, ¿no? O sea, esta situación. Yo lo que quiero aquí es rescatar varias cosas. Más que todo a los papás, ¿no? O sea, hay una situación disfuncional en hogar, pero creemos, ¿no? La atención debida a las señoritas estudiantes de manera permanente para que no tomen otro tipo de decisión. Pero la labor de nosotros como maestros es cuidar, cuidar la integridad física y moral de las señoritas estudiantes, y eso es lo que hemos hecho, ¿no? Nuestra función, nuestro trabajo, ¿no? ¿Habría tal vez la información de que otra alumna tal vez está involucrada, que haya ayudado, o esa alumna puede ingerir esta sustitución? No, sino más bien las señoritas nos comunicaron también de manera inmediata, conjuntamente con la Sociedad de Educación, inmediatamente se ha evacuado. Lógicamente, en el proceso ya lo que nos preocupó es la atención de venir acá para que ella pueda, digamos, salvarse, y ahorita vamos a constituir nuestra institución educativa a fin de hacer las investigaciones necesarias. Pero lo que tenemos, segundo año, segundo año, segundo año. Entonces, 15 añitos, básicamente necesita bastante apoyo, ¿no? ¿Y nivel académico, esa jovencita, en qué nivel está? ¿Es bueno, regular? Como usted sabe que es una situación bastante familiar, lógicamente que no estamos todavía, no podemos dar la precisión del caso, pero cuando hay problemas en casa, entonces hay situaciones que atender, lógicamente no va a tener un rendimiento bastante favorable, ¿no? No.